ok aquí estamos dios te bendiga en otro vídeo tutorial más para guitarra de vídeo tutorial de de guitarra para principiantes muchas gracias por estar aquí conectado en este canal quiero recomendarte que cheque los otros vídeos de guitarra para principiantes siempre trato de explicar paso a paso poco a poco con detalle para que pueda aprender mi deseo es que pueda pronto entonces empezar a tocar en la iglesia esos son los el motivo principal para estos vídeos en este canal y darte las gracias por suscribirte darte las gracias por por compartir los vídeos y darte las gracias por comentar muchísimas gracias eso me sigue ayudando y motivando para continuar haciendo vídeos si no le diste like dale like si no lo has compartido comparte el vídeo y mano a la hora entonces vamos al vídeo tenemos entonces aquí como habíamos prometido los sostenidos y los bemoles ok cuál es la diferencia que el sostenido va subiendo sube medio tono el bemol baja medio tono que significa eso ok vamos primero aquí aquí en esta nota estamos en dos y si yo subiendo porque cuando yo subiendo voy hacia la derecha aquí en dos sostenidos y esta nota aquí empezando en los trastes arriba y si yo voy hacia acá ha sostenido si me muevo al próximo viene siendo sol y si me muevo al próximo es sol sostenido y sucesivamente porque sigue subiendo la aquí tenemos la y aquí tenemos la sostenido aquí tenemos si está en estados unidos y por supuesto y luego de ti tenemos 2 no tenemos que decir si sostenido o si sostenido porque se sobreentiende que es 2 que hizo subiendo hacia la derecha y bajando hacia la izquierda bajando entonces sería la siguiente manera tenemos aquí sí en la cuerda de arriba la cuerda número 6 y este traste de aquí que sería el 7 el 8 traste número 3 el del puntito primero traste número 5 el del puntito segundo traste número 7 el punto número 3 traste número 8 aquí tenemos 2 si vamos hacia atrás tenemos así y si seguimos hacia atrás entonces tenemos a si bemol que la b con la b la b mayúscula con la b minúscula si bemol esta que vemos aquí esta que tenemos aquí luego aquí tenemos la luego aquí tenemos la aquí tenemos la bemol vamos hacia abajo hacia la izquierda hacia abajo porque el sonido se va poniendo más grave hacia arriba es agudo que va subiendo y hacia abajo grave que va bajando eso tenemos aquí si bemol la la bemol tenemos aquí sol sol bemol y tenemos fa y luego ya tenemos a mí si no tocamos nada tenemos mí en la cuerda de arriba la cuerda número 6 ok entonces ok entonces según esto do sostenido es igual a re bemol aquí tenemos do el traste número 3 donde está el puntito cuerda número 5 aquí tenemos 2 do sostenido si lo muevo hacia arriba es do sostenido pero también se llama re bemol ok luego de aquí tenemos re el punto número 2 traste número 5 en la cuerda número 5 tenemos a re si lo subo hacia la derecha viene siendo re sostenido o también se puede llamar mi bemol ok porque aquí tenemos mi y si voy hacia atrás hacia abajo mi bemol tengo re si voy hacia arriba re sostenido ok ahora bien cuando se usa sostenido y cuando se usa bemol verdad porque si es lo mismo cuando estoy determinado a usar sostenido o cuando se supone que use bemol verdad cual es la cual es el uso bueno yo lo veo de la siguiente manera solamente te puedo decir como yo lo entiendo ok otras personas lo ven de otra forma pues te van a explicar de otra manera cuando yo uso las notas naturales do re mi fa sol la si voy a poner la guitarra aquí un momento para poderles explicar lo que les quiero decir las notas naturales o se me desenfocó déjame ver si enfocamos aquí oye me desenfocamos qué pasó aquí a quitarle el autoenfoque porque lamentablemente aquí se desenfocó déjame ver si lo puedo arreglar rapidito quitarle el autoenfoque porque entonces aquí estamos ok autoenfoque para afuera ok las notas naturales son do re mi fa sol la y si estas son las notas naturales estas notas de sostenido y bemol eso se llaman accidente ok notas accidentales o notas de accidente ok también algunas personas lo conocen o se conocen como nota alterada algunas personas lo llaman nota alterada ok entonces cuando se supone que use sostenido y cuando se supone que use bemol ok si tu usas notas naturales entonces cuando te encuentres con un accidente llámalo sostenido cuando son notas naturales verdad de la escala mayor do no tiene sostenido ni bemol especial no tiene sostenido ni bemol re tiene sostenido entonces utilizamos en vez de bemol decimos re utiliza dos dos sostenidos mi utiliza cuatro sostenidos fa utiliza una que es bemol que viene siendo esta ok sol utiliza un sostenido la utiliza tres sostenidos si utiliza cinco sostenidos si utiliza cinco sostenidos la única aquí es fa diferente ok entonces cuando vayas a utilizar no la primera nota si es si es un accidente entonces en vez de usar la sostenido usa la bemol llama a lo mejor bemol si está primero si por decir como te puedo explicar para no complicarlo mucho es más complicado de lo que suena es más fácil es más fácil de lo que suena no más complicado se oye bien complicado pero es fácil no es difícil ok otra vez las notas naturales son las notas estas si miras el piano las teclas blancas son las notas naturales las negritas son sostenidos o bemoles las negritas ok entonces si la canción está en re si lleva algún algún accidente entonces lo voy a llamar sostenido re mi sol y la si lleva un accidente lo voy a llamar sostenido fa es la única que tiene un bemol fa la escala de fa tiene un bemol la escala de re la escala de mi la escala de sol la escala de la re mi sol la y si llevan sostenido no lo llame entonces bemol llámalo sostenido ok hasta ahí entonces si la canción comienza con una nota que es un accidente vamos a decir que la canción comienza con esto en vez de utilizar esto utiliza esto re sostenido utiliza entonces no utilices re sostenido utiliza mi bemol porque así entonces ya tu sabes ok pues entonces quiere decir que la canción no empieza con una de esta natural sino que va a empezar la canción está en el tono de de una que tiene un accidente esa es mi opinión así es que yo lo hago tan pronto la yo digo tan pronto yo menciono sostenido pues entonces yo sé que son notas naturales si tiene un bemol ok pues estamos en fa si la escala tiene un bemol estamos en fa o si la canción tiene un solo bemol pues ya yo sé que está en fa si la canción tiene cinco sostenidos ya yo sé que está en si si la canción tiene tres sostenidos estamos en la si tiene un sostenido estamos en sol si tiene cuatro sostenidos estamos en mi si tiene dos sostenidos estamos en re ok eso es teórico todo esto lo que te estoy hablando es teórico si la canción diríamos que ok pues la el tono de la canción es este pues entonces yo lo cambio en vez de llamarlo sol sostenido lo cambio a la bemol ok si la canción comienza con un acorde menor entonces si lleva algún accidente lo llamo también bemol para solamente identificar esta para sostenido si la canción empieza en re si el tono de la canción es re si el tono de la canción es mi sol la o si entonces yo uso sostenido solamente si la canción está en menor empieza en menor y por si acaso lleva algún accidente entonces lo llamo bemol en vez de llamarlo sostenido ok porque porque es lo mismo esto es lo mismo esto es lo mismo el de arriba es lo mismo que el de abajo re sostenido igual que mi bemol fa sostenido igual que sol bemol y así sucesivamente ok porque entonces fa lo tengo que llamar si bemol y no la sostenido eso es cuestión de escala ok ya eso es algo cuestión de escala para explicártelo rápido la escala mayor es diatónica que significa que es diferente la escala de fa tenemos fa número uno tenemos sol número dos tenemos la número tres como es diferente cada nota tiene que ser diferente por eso no puedo decir la sostenido porque la número cuatro ya tenemos la entonces tengo que llamarla esa es la razón porque es si bemol y no la sostenido porque la escala mayor se conoce que es una escala diatónica que todas las notas son diferentes fa sol la si no puedo llamarlo la sostenido porque es diferente diatónico significa diferente la número cinco es do la número seis es re la número siete es mi y la número ocho igual que la uno es fa la escala de fa tiene un bemol ok por eso no puedo usar la sostenido porque es bemol porque la escala es diferente cada nota es diferente ok seguimos entonces ahora sí para mostrarle los acordes quería hacer ese paréntesis para explicarle todo ese revolu que le acabo de explicar perdón entonces vamos a seguir aquí con los acordes sostenido y bemol quería hacer eso claro la siempre me gusta explicar paso a paso todos los detalles primero para que puedan entender de dónde es que viene lo que les voy a enseñar entonces do sostenido es lo mismo que re bemol ok si lo llamas de cualquier forma te van a entender igual puedes decir vamos a re bemol te van a entender que es do sostenido ok si la persona no te entiende entonces simplemente mándalo a mi canal para que vaya aprendiendo poco a poco sí porque pues es lo mismo tú sabes si no te entiende lo que tú le estás diciendo si no sabes lo que es un do sostenido mándalo para mi canal y poco a poco va aprendiendo verdad así poco a poco se va ayudando te lo va a agradecer y yo también te lo voy a agradecer un segundito por aquí a ver algo aquí ok seguimos por aquí que me está molestando la garganta como siempre ustedes saben ok ok me queda resfriado no me queda resfriado esto ya tú sabes estamos 2 sostenido aquí tenemos 2 donde está el primer puntito en la cuerda número 5 aquí tenemos 2 sostenido significa que el dedo número 1 lo vamos a poner aquí como ustedes pueden ver ahí en la gráfica 2 sostenido aquí lo tenemos sobre el dedo número 1 va aquí cruzado en el traste número 4 y hacemos esto o hacemos esto para mí es más fácil hacer esto estamos usando este dedo número 1 y el dedo número 3 es todo y ahí tenemos 2 sostenido estos son todos los mayores ok luego vamos a hacer otro vídeo para los menores 2 sostenido ok re sostenido nos movemos verdad para re sostenido que viene siendo si aquí tenemos 2 sostenido la próxima nota rapidito es re traste número 5 cuerda número 5 ese es re y aquí tenemos re sostenido verdad después del punto número 2 aquí tenemos re sostenido entre medio del 3 y el 2 re sostenido que lo mismo perdón que mi bemol ok ok lo puedes llamar de cualquiera de las dos formas re sostenido mi bemol o mi bemol y hacemos la barra o lo puedes hacer así como se te haga más cómodo ok todo depende verdad como es más cómodo para ti para mí pues yo me acostumbré a hacerlo así ok acuérdate que nada más estoy usando el dedo número 1 el dedo número 3 es todo lo que necesito todo eso viene siendo re sostenido o mi bemol ok mi bemol porque aquí tenemos mi y si vamos hacia atrás mi bemol re sostenido porque aquí tenemos re y vamos hacia frente re sostenido entonces como podemos decir en general verdad una vez más do sostenido re sostenido de igual forma podemos hacer todos los acordes aquí aquí tendríamos la sostenido que es el último o si bemol aquí tenemos si aquí tenemos do aquí tenemos do sostenido aquí tenemos re sin cambiar esta forma se queda igual aquí tenemos re sostenido aquí tenemos mi aquí tenemos fa y si seguimos tenemos fa sostenido tenemos sol sol sostenido y si seguimos al próximo traste tenemos la todo eso son acordes mayores todo lo que acabo de hacer ahora son acordes mayores por eso me gusta enseñar los acordes que son de barra lo que te da más oportunidad para aprender todas las canciones de una vez para poder perdón para poder tocar todas las canciones de una vez bácor de de barra ok poco a poco acuérdate como siempre digo eso toma tiempo pero prácticalo y poco a poquito tu mano se va a acostumbrar a la posición vas a ser mejor ok pasamos entonces al próximo acorde después de re sostenido mi bemol tenemos fa sostenido fa sostenido que es lo mismo que sol bemol entonces fa sostenido cambiamos tenemos la barra aquí pero entonces vamos a hacerlo de esta forma ya no lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así como si fuera un mi aquí en mi esto es un mi mayor pero entonces ponemos la barra y aquí tenemos fa fa perdón fa sostenido esa es la que queremos aprender fa sostenido que es lo mismo que sol bemol y tenemos sol aquí tenemos sol bemol o fa sostenido que es lo mismo ok ok si se fuera a hacer en la parte de abajo como hice ahorita sería aquí acercarme más para acá ok estamos en el traste estamos en el cuarto punto uno dos tres cuatro aquí hacemos la barra y hacemos esto fa sostenido ok vamos para acá ese es en el cuarto punto exactamente aquí sería fa y aquí sería fa sostenido pero en esta forma pero en esta forma solamente dos dedos dedo número tres dedo número uno ok entonces vamos arriba de nuevo fa sostenido en el traste número dos dos echarnos para acá traste número dos aquí está fa sostenido es como si fuera mi mayor pero entonces hay que moverlo aquí este quedaría en el tercer traste verdad sería cuerda número tres cuerda número cinco cuarto traste cuerda número cuatro el meñique debajo del anillo cuerda número cuatro traste número cuatro y la barra fa sostenido así mismo de esta manera nos movemos para entonces llegar a sol sostenido si yo voy aquí ya esto es un sol mayor y si me muevo uno más el traste número cuatro aquí tenemos un sol sostenido y 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 entonces ya el último que tenemos de los sostenidos o bemoles viene siendo la sostenido que lo mencionamos ahorita lo podemos hacer aquí si seguimos la misma línea de fa sostenido sol sostenido traste número cuatro la sostenido entonces aquí tenemos la mayor la sostenido la sostenido mayor que es igual y 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 eso son todos los sostenidos o bemoles y bemoles sostenido y bemoles y y y y y y y y y o si bemoles traste número seis traste número cuatro sol bemol a min perdón la bemol jajaja jajajaja sorry si bemoles traste número seis la bemoles traste número cuatro traste número dos sol bemol porque estoy yendo hacia abajo voy hacia arriba entonces lo voy a llamar sostenido A sostenido traste número 2 Sol sostenido traste número 4 A sostenido traste número 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 aquí que cada división se llama traste las líneas también se le llama traste a las líneas pero pues si te dicen traste número 5 no cuente las líneas mejor cuenta los espacios 1, 2, 3, 4, 5 en el punto número 2 el traste número 5 punto número 3 traste número 7 3, 5, 7, 9 3, traste 3 traste 5, traste 7, traste 9 ok entonces una vez más vamos a a darle una vuelta ¿verdad? para las personas que les gusta chequear todo con detenimiento todo bien vamos a hacerlo de nuevo ok tenemos entonces do sostenido lo podemos hacer arriba llevando la misma línea de fa sostenido do sostenido fa sostenido do sostenido quedaría en el cuarto punto do sostenido aquí está el cuarto punto tiramos la barra y hacemos la misma forma de la que veníamos con fa sostenido fa sostenido sol sostenido fa sostenido aquí tenemos do y aquí tenemos do sostenido ok eso se puede hacer aquí arriba en este punto en el punto número 4 o se puede hacer aquí aquí se oye más finito o si tú quieres que se escuche finito lo haces aquí y quieres que se escuche más grueso más grave ok traste número 4 y hacemos esto ok este dedo está cubriendo tres cuerdas cuerda número 4 número 3 número 2 ok nos movemos con re sostenido si quiero hacer re sostenido arriba sería aquí antes del doble punto aquí está re sostenido que es igual que mi bemol y hago esta forma ok es la misma forma de la que vengo con fa sostenido fa sostenido fa sostenido fa sostenido fa sostenido do do sostenido y re sostenido antes del doble punto re sostenido si lo voy a hacer abajo pues venimos desde do y tenemos do do sostenido después del puntito ¿verdad? aquí y aquí tenemos re y aquí re sostenido re sostenido que es lo mismo que mi bemol ok la marquita esta el hashtag eso es lo que se llama sostenido la b minúscula eso es bemol ok bueno ve sostenido nos vamos entonces a fa sostenido lo podemos hacer con esta misma línea de esta forma fa sostenido entonces quedaría aquí en el punto número 4 si no pues lo puedo hacer acá de esta manera como si fuera mi pero aquí poniendo la oh perdón no aquí aquí es fa ma bea sorry aquí fa sostenido en el segundo traste si maravilla ok sol sostenido siguiendo esta misma forma sol sostenido ¿verdad? estamos dándole un una vuelta para terminar el video ya sol sostenido que es lo mismo que la bemol y aquí en esta misma en esta misma forma tenemos la sostenido después del segundo punto la sostenido es lo mismo que si bemol si lo voy a hacer abajo pues abajo sería aquí al empezar en el primer traste así es como está aquí en la gráfica ahí abajito en la gráfica ahí es así de esta forma en el primer traste se barra se pone la barra se barra ok y aquí tenemos la sostenido o si bemol ok en el próximo video vamos a estar entonces agarrando los los que son sostenidos menores o bemol menor o como siempre muchas gracias vamos a dejar el video hasta ahí ¿verdad? se extendió un poco por la explicación que estaba dando pero pues gracias a Dios espero que ustedes puedan entender bien chévere y puedan aprender y mejorarse y que puedan pronto tocar en la iglesia los acordes sostenidos son importantes de igual manera que los otros que do que re que mi son importantes porque son acordes que se pueden utilizar en cualquier momento ok no son especiales simplemente son igual de importantes ok nos vemos muchas gracias nuevamente por ver el video Dios te bendiga nos veremos entonces en el próximo vamos a ver